Hoy es miércoles 20 de abril y estas son las 8 de 8 columnas. El portal de noticias punto y aparte, publica que la General Motors, Planta Silao, desconoció la representatividad de Cintia y cerró las negociaciones para la firma de un nuevo contrato colectivo de trabajo. El otro enfoque consigna que el sindicato independiente emplazó a huelga a la General Motors para el 31 de mayo. El periódico AM informa que agreden a panistas en Guanajuato luego del rechazo a la reforma eléctrica. El periódico El Sol da a conocer que mejora percepción de seguridad, así lo asegura el Inegi. En Irapuato, 56% confía en la policía municipal. El periódico Correo destaca que se analizan vetas de litio en Guanajuato, hay posibilidad en Valle, Silao y San Francisco del Rincón. Milenio León publica que suman más de mil permisos emitidos en Guanajuato para taxis ejecutivos desde 2016. El portal de noticias Zona Franca revela que sigue impone el intento de minchamiento a reportero vallense. Informativo Ágora reporta que en Celaya roban 4.000 metros de cable de luminarias. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a nuestros más informativos en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, Punto y Aparte Radio.